Si dos individuos desempeñan el mismo trabajo, el salario que deben percibir ambas personas debe ser lógicamente el mismo. Es decir, las diferencias étnicas, nacionales, políticas o de género no deben ser factores que lleven a diferenciar el sueldo que perciben los trabajadores. Según el Informe Mundial sobre Salario de 2018 a 2019, hecho por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en la escala mundial las mujeres percibían un salario del 20% inferior al de los hombres y en el caso de México este porcentaje era de 15.6%. Bueno, esto como lo mencioné es de 2018 a 2019 y pues son datos de ese año y debemos de considerar que la pandemia por COVID-19 amplió la brecha salarial en México. Alrededor del 11% de las mujeres que tenían un empleo antes de la pandemia dejaron de ser parte de la población laboralmente activa. México es actualmente uno de los países con mayor diferencia de sueldos entre hombres y mujeres. El Inegi muestra que 7 de cada 10 trabajadoras en México se ocupan por menos de dos salarios mínimos, mientras que los hombres la proporción es 6 de cada 10. Tener un salario menor es indicador de este concepto, esta conceptualización que nos ayuda mucho a entender esta brecha de género, entender esta desigualdad, este abismo que hay entre estar y aparecer en el mundo y en la sociedad con una identidad de varón a diferencia de estar y aparecer en el mundo con una identidad femenina. Esta brecha, por supuesto, se perpetúa y se agudiza a partir de esta situación de la diferencia de salarios. El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad una serie de reformas a diversos ordenamientos legales con el objetivo de garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Este es un dictamen muy esperado, no solo por las senadoras y senadores que en esta legislatura han presentado iniciativas en la materia, sino por millones de mujeres trabajadoras y activistas del movimiento feminista para quien ha sido central en su agenda la erradicación de la brecha salarial entre mujeres y hombres como una de las vías fundamentales para el logro de la igualdad en el ámbito laboral. La iniciativa de los legisladores busca la modificación de 14 leyes federales, introducir por primera vez el concepto brecha salarial de género y contemplar multas para las empresas que no garanticen la igualdad retributiva. Para lograr esta equidad salarial, lo primero es que tenemos que comenzar a cambiar la cultura que existe hoy en día, que se le comience a tener a las mujeres en un lugar de igualdad, ya no nada más hablando de que se les pague lo mismo cuando realicen el mismo trabajo que los hombres, sino también en las otras cuestiones que hacen, porque se tienen estadísticas muy altas de la cantidad de mujeres que empeñan sus horas libres en tener las labores domésticas. Promover la igualdad salarial y las oportunidades profesionales para las mujeres es una cuestión de justicia, pero también es una medida acertada desde un punto de vista económico y tomar la notoriedad que merece. Eso es lo que se tiene que hacer, hablar, visibilizar y, por supuesto, otra de las medidas es llevar esto a políticas públicas a que se hable en los tres poderes, ¿verdad? Claro que la última instancia que debería de estar más ocupada es el Ejecutivo, pero el Legislativo y el Judicial tienen que estar pues todo el tiempo repensando, analizando.